de regreso de regreso exactamente cuéntale a la gente el tema que vamos a tratar ahora y quienes no están invitados bueno a ver es un tema que ha estado rondando ¿no? y que va a estar latente en pocos días más estamos a las puertas de la visita del Papa Francisco a nuestra región a nuestra ciudad y para comentar todo lo que es dispositivo de seguridad que es lo que se ha hecho algo bien positivo que acabo de comentar algo bastante positivo tras cámaras que estamos bien adelantados sí, respecto a otras regiones estamos bien él viene llegando de Temuco que es la otra región que recibe al Papa estamos bien vamos a conversar de todo eso y mucho más con el subsecretario de la prevención del delito Oscar Carrasco ¿cómo está? que viene llegando buenos días sí, llegando ahora a las 9 de la mañana se va jodelo bien y se viene Kike Televisión es la primera actividad que tenemos y luego de eso seguimos en actividades preventivas en playa comités policiales etcétera subsecretario justamente el comentario que hacía recién Daniela cuando estaba introduciendo en su entrevista ¿por qué siente que estamos mejor preparados que las otras regiones que reciben al Papa como en este caso sería la Araucanía? acá se ha hecho un trabajo anticipatorio prospectivo primero y después anticipatorio no ha habido muchas reuniones hay una comisión papal digamos una comisión con autoridades de la iglesia que ha estado coordinada con las autoridades civiles este es un trabajo hablábamos de cerca de 16, 17 reuniones que ya se han desarrollado además del trabajo intersectorial desde el Estado desde el gobierno que también obras públicas vialidad aduanas SAC PDI carabinero intendencia etc este es un trabajo que ya viene hace varios meses y que bueno estamos a 9, 8 días de ver sus frutos aun cuando yo he señalado y he sido en todo el país a nivel nacional y en regiones muy insistente que la visita del Papa una cosa es la visita misma la misa del Papa que se desarrolla acá en el complejo deportivo Lobito acá en el aeropuerto Iquique acá cerca una cosa es el evento masivo que tiene sus particularidades otra cosa es la seguridad del Papa que eso la ven directamente ellos con nuestras policías pero también hay muchos visitantes feligres turistas que ya está llegando es cosa de ver mucha patente argentina y ahí en boliviana también claro entonces la visita del Papa es antes durante los días que va a estar acá o el día que va a estar acá y después porque para nosotros el pic es durante estos 20 días desde el 6 y el 8 de enero hasta fines de mes el mes de enero justamente coincide con la época estival verano en Iquique muchos turistas pasos fronterizos por ejemplo que ha sido una prioridad en ese aspecto había leído el otro día que también una comitiva de carabineros para cuidar los pasos no habilitados también es un tema bien importante durante esta fecha claro pasos no habilitados y los pasos habilitados de hecho se priorizaron 10 pasos se priorizó el caso acá en el norte si me equivoco me lo rectifican pero Chungará Chacayuta Colchane y Jama fundamentalmente son los pasos que tienen mayor incidencia pueden de otras partes también pero esos son los pasos de mayor incidencia para la actividad de Iquique se reforzó la dotación policial en la región desde el día 6 de enero estamos hablando de 3.000 carabineros se reforzó la dotación de la PDI que incluye refuerzo de funcionarios de la PDI en frontera a partir de ayer del día 8 y desde el día 10 11 de enero se redobla son los esfuerzos en cuanto a aduana ASAC todo lo que es la inspección y fiscalización en la misma complejo fronterizo sin embargo yendo un poco más allá de lo que es exactamente lo que es la visita del Papa las cifras para nuestra región siguen siendo bastante complejas bastante desalentadoras siempre estamos con cifras por encima de lo que es la media nacional respecto a lo que es la victimización de las personas que creen de alguna manera que pueden ser asaltadas violentadas esto de alguna manera en el periodo que estamos viviendo la cantidad del reforzamiento de las policías ¿bajaría un poco esa sensación? ¿cambiaría un poco esta visión? hay que puntualizar usted tiene razón y que bueno que usted partió por victimización porque hay tres componentes claves para medir estos fenómenos hay más pero hay tres que se utilizan uno son los casos policiales los delitos de mayor connotación social que van desde el robo lugar habitado robo lugar no habitado robo objeto en el interior del vehículo hasta delitos contra las personas violentas graves homicidios violaciones etcétera esos delitos en general en la región han bajado el robo lugar habitado subió un poco pero en general el resto de los delitos en esta región han bajado en los últimos años y particularmente al comparar interanual 2016-2017 significa que no debemos estar no al revés tenemos que estar más ocupados para mantener esa cifra y para que la gente denuncie hay delitos que se denuncian bastante hay otros delitos que se denuncian pocos los hurtos por ejemplo son un delito que ya se denuncia poco robo por intimidación también pero bueno después está la victimización que nosotros las medimos en Iquique la medimos en 74 ciudades del país yo la presenté acá en Altospicio y en Iquique que es lo que la gente dice o las familias dicen que han sufrido que acá está alta pero lo que está más alto y eso es un fenómeno de país es la percepción que es otra cosa pero la percepción es basada en una realidad que se va reflejando en los medios no necesariamente la percepción lo que pasa es que hay elementos en los temas de este análisis hay elementos objetivos que son casos policiales denuncias flagrancias lo que usted dice haber sufrido y otra cuestión que ya tiene subjetividad y lo más subjetivo es percepción porque la percepción influye en otros fenómenos a mí me parece que también hay un tema de percepción por ejemplo aquí las bandas de sicariato las balaceras por ejemplo las balas locas las balaceras que tienen un efecto que más que la bala loca es porque la bala loca es el resultado pero son las balaceras lamentablemente la balacera es el uso de armas en el espacio privado o público genera alto temor las percepciones de temor aumentan cuando hay fenómenos como por ejemplo las balaceras generan es así independiente que yo presente cifras o las autoridades policiales presentemos cifras donde bajaron los delitos mayor connotación social en la región un 9% por ejemplo o la clonación de tarjeta que es un fenómeno donde esta región bajó más en Chile un 30% bajó la clonación de tarjeta entonces como vamos observando algunos fenómenos que bajan hay otros fenómenos que inciden en la alta percepción y que pueden no ser delitos incluso consumo de alcohol en la vida pública el uso de armas usted habla uso de armas que a ver la gente de alguna u otra forma ha entregado anónimamente a carabineros pero hay otro tema también que ocurre también aquí en la primera comisaría la prevención del delito ha sido de hecho a mí me tocó en mi visita anterior pero eso le quería preguntar respecto de eso la desaparición de estas 28 armas que en el fondo ya hay ex carabineros que ya están sancionados en ese aspecto ¿cómo es el procedimiento? porque aquí es complejo que se desaparezcan armas de distintas de distintas no organismos donde se recepción es grave es una situación grave la abordamos en su momento de hecho yo estuve acá en la región hubo una reacción inmediata del alto mando de carabineros se tomaron la medida del caso hubo varias investigaciones una judicializada otra interna etcétera hubo medidas específicas esto eran 28 27 28 armas aproximadamente pero y en ese aspecto ¿cómo se procede de aquí en adelante? un hecho que está fuera del contexto que se da en el país nosotros con el programa entrega tu arma yo aquí quiero ser muy categórico nosotros no tenemos dobles discursos con el tema de las armas nosotros no creemos que ninguna arma ninguna tiene que estar en manos de la población o porque hay algunos que me... claro pero la arma inscrita no, sino la posición de la subsecretaría de prevención del delito es que no se manejen armas sin armas es sin armas otro caso que fue bastante bullado acá ni quique y sin embargo aún pareciera que no se resuelve es el tema de la chica boliviana esta de Rosalba de Rosalba Gómez que aún no encuentran al pololo al novio ahí hay un ejemplo claro de lo que hablaba usted cuando señalábamos delitos de mayor connotación aquí hay homicidio hay otros delitos pero hay homicidio hablábamos de victimización y de percepción por ejemplo en esta región han bajado los homicidios la frecuencia de homicidios baja 4, 5 han bajado 2, 3 pero los homicidios en particular generan cuando son de alta connotación pública como este y otro generan una percepción de temor altísima ese fue un hecho un homicidio de alta connotación nacional de hecho y obviamente genera todo un efecto en la ciudadanía que tiene que ver con percepción de temor cuando usted se refiere a eso y de la manera que me lo está respondiendo se refiere a que la percepción es algo un poco distorsionado de la realidad no que es diferente no es que es distorsionado no y se atiende de forma diferente de hecho a mí me interesan mucho los temas de percepción porque no van directamente relacionados con los delitos en algunas ocasiones hay temas incluso que no son delitos que son faltas o que son incivilidades que pueden generar mayores grados de percepción derechamente de miedo de temor que un delito en sí mismo ¿qué se está haciendo a nivel de coordinación para poder prevenir este tipo de cosas? nosotros trabajamos en varias aristas obviamente trabajamos en prevención del delito y la violencia ayer presentamos los datos con la ministra del Cernamega a nivel nacional de violencia contra las mujeres donde bajó la violencia física un poco bajó bastante la violencia sexual contra las mujeres pero la violencia psicológica se disparó un 20% más trabajamos temas de violencia trabajamos temas asociados a los municipios en prevención de la violencia y prevención del delito en el caso específico de esta región con alto auspicio y con Iquique las cámaras de teleprotección todos los temas de mejoramiento del espacio público etcétera y trabajamos con las policías en prevención en los MIC todo el trabajo preventivo de campaña esta acción que desarrollamos hoy día mañana también acá que tiene que ver con los delitos que estamos preocupados durante el mes de enero aquí hay una preocupación la visita independiente de la visita del papa van a haber 400 una hipótesis yo no sé ustedes pueden tener mayor certeza o no o no tenemos certeza pero pueden haber 400 mil personas más en Iquique más del esa es la hipótesis 350 400 mil y hay fenómenos asociados que pueden aumentar por ejemplo los robos con intimidación robos por sorpresa tradicionales carterazos lanzazos y los hurtos dos la clonación de tarjeta que es un fenómeno ¿tienes cifras de la clonación de tarjeta? si tengo cifras bajó un 30% en el caso tengo cifras al mes de al mes de diciembre bajó en la en la región fundamentalmente bajó las tengo por aquí y si no las tengo me acuerdo la mayor parte de memoria bueno a ver la transacción bancaria lo conversábamos también con la coordinadora regional a Carolina la otra vez se hacen millonarias o sea son millones de transacciones bancarias durante el verano por lo menos aquí porque la gente pierde la perspectiva en Chile hay 35 millones 34 millones y algo de tarjetas de crédito y débito es decir hay dos por cada habitante en Chile por medio algunos tendremos tres otros no tendrán otros no tendrán una pero en promedio hay dos tarjetas por habitante solo en el mes de diciembre en Chile se hacen más de 100 millones de transacciones y por primera vez por primera vez en Chile logramos bajar este delito o esta serie de delitos de uso fraudulento eso es uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito incluye clonación que es lo que la gente conoce bueno como campaña educativa campaña de prevención cambio de la clave trabajo público privado con los bancos hoy día los bancos ya le cambian su tarjeta desde el mes de julio de una de banda magnética la banda magnética es altamente clonable por una con chip campaña con el comercio si ustedes por ejemplo van al comercio privilegian el uso del chip que no es clonable se puede clonar pero muy bajo por sobre la banda magnética y lo otro la desarticulación de las bandas estas son bandas que migran por el país este es un delito que migra usted puede tener este fenómeno los medios de comunicación en Santiago y puede que en dos semanas más usted lo tenga en Puerto Mono ni Quique las cifras hacia donde van con los cambios de gobierno hemos tenido en el último tiempo Bachelet Piñera Bachelet nuevamente Piñera han habido según algunos estudios diferentes percepciones de los gobiernos de como han podido manejar de alguna manera esto quizás como conversamos antes de cámara lo complejo de este cargo lo entretenido también de este cargo es que uno puede ver los fenómenos también a más largo plazo una es la contingencia y lo que quizás en este sector yo más destaco de la reciente campaña presidencial es que no hubo ofertas si se dan cuenta por primera vez en este sector que es la delincuencia no se dijo se terminó la delincuencia nadie ocupó al revés se dijo que esa no era la forma de proceder por todos los sectores yo estoy hablando aquí de lo más amplio y eso es un tremendo avance porque los fenómenos de la delincuencia y la violencia son de gestión permanente siempre vamos a tener el fenómeno independiente de qué sector entonces nos sirven ofertas que digamos tolerancia cero se terminó porque eso no va a ser así lo que va a hacer es que va a haber un énfasis cada gobierno tiene un énfasis nosotros tuvimos un énfasis y tenemos un énfasis desde lo local los consejos comunales la ley de los consejos comunales de seguridad pública el trabajo desde lo local con las policías con el municipio y todos estos proyectos que se montaron en 74 comunas del país y Quique altospicio y el próximo gobierno yo estimo que va a poder tener otros énfasis pero yo apuesto que desde lo local va a ser un tema que también van a profundizar Oscar nos tenemos que ir ya tenemos tiempo de cortar la entrevista pero a ver cuéntenos respecto de esto que se está entregando me dijo en los pasos fronterizos a ver cuéntenos relaciones exteriores a través de los consulados los consulados de los países vecinos va a haber mucho mucho ustedes ya lo saben pero va a haber mucho turista ingreso visitante y por eso estamos reforzando el trabajo en los pasos fronterizos los cuatro que le nombré Jama en particular Colchane Chacayuta Chungaray este es un Jama en el Salta todo lo que viene del norte de Argentina hacia Antofagasta hacia Iquique acá hacia Bolivia por Colchane por Chungaray Chacayuta Perú fundamentalmente gran parte del visitante no tenemos una cifra exacta pero muchos van a venir acá y van a quedarse en el verano acá esa es la realidad y nosotros le estamos entregando información in situ en sus propias capitales en Salta en Mendoza en Tacna etcétera se está entregando a través de los consulados esta información un manual una libreta manual que tiene información básica desde qué hacen los carabineros cuáles son los colores los uniformes de los carabineros qué hace la PDI cuál es el rol de la PDI qué trámites tiene que cumplir para pasar la ventanilla y la fiscalización en la aduana cuáles son las diferencias entre un conductor argentino que tiene una determinada licencia y un conductor boliviano que tiene que tener una internacional qué documentos les van a solicitar en la aduana qué puede pasar o no a determinado país etcétera es información básica general y orientada en pasos fronterizos igual lo estamos a ver una última pregunta con lo que dijo un conductor argentino puede utilizar su licencia argentina en Chile sin embargo el boliviano tiene que tener una internacional eso viene explicado acá por ejemplo consejos internación temporal de vehículo los turistas extranjeros que ingresan al país por aduana de paso de deben llenar un formulario y se dice dónde está el formulario que en el país por pasos fronterizos Perú y Bolivia la oficina de aduana proporciona un documento llamado título de importación temporal requisito para el ingreso de los vehículos del país que es diferente al argentino se debe acreditar la calidad de turista etcétera para los turistas argentinos es válida la licencia de conducir otorgada en su país los otros extranjeros deben presentar licencia de conducir internacional otorgada por el país de origen son datos y todo esto se sistematizó algunos son de transporte va a estar ahora a las 12 del día en el sector de la playa en Cabancha dando consejos prevención con las policías y con los municipios para prevención de un verano seguro oiga vaya con short vaya con una polerita un gorrito bloqueador Santiago 34 grados hay más pero aquí hay brisa por lo menos no pero aquí se tira un piquero en Cabancha ojalá pero no se puede no se puede Oscar ya Oscar cuídese con nosotros subsecretario subsecretario de prevención del delito del delito nos vamos hacemos una pequeña pausa no se mueva regresamos con más equica el día ya viene Pato Cessnich comentarista de cine a que conversemos los estrenos los globos de oro y ya volvemos no se vayan leer de tu hogar ten en cuenta las siguientes recomendaciones refuerza las medidas de seguridad en tus puertas ventanas muros y otros accesos antes de salir deja despejados e iluminados los patios y accesos a tu hogar preocúpate que tu casa no parezca deshabitada encargando labores de retiro de correspondencia riego y encendido de luces a tus vecinos o familiares conoce a tus vecinos o conserjes y organízanse para crear redes de colaboración cuando salgas preocúpate de mantener tu vivienda protegida la seguridad parte por casa y encendido de tu hogar